Bien, estimados maestrantes, colegas, buenos días. Ya se han conectado la mayoría, vamos a iniciar la clase de hoy con el tema de principios y reglas. Les pregunto si alguien tiene una idea de lo que es un juez esclavo de la ley. Y, ¿alguien ha escuchado alguna vez esta frase? El juez esclavo de la ley. ¿Quién es un juez esclavo de la ley? Buenos días, doctor. Yo creo que es el juez el que se basa en las leyes, el que está pegado sus decisiones de acuerdo al marco jurídico. Bien. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno. ¿Por qué? Porque él dicta su sentencia conforme a las normativas. Pero, en este caso, debe de también el juez es el que dicta de acuerdo a Susana Crítica. Porque puede haber contencias en que, de acuerdo a las pruebas y de acuerdo a las alegaciones, el demanado sea el perjudicado. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algún otro criterio de quién es el juez esclavo de la ley? En alguna ocasión leía en un texto que nos decía que el juez esclavo de la ley es aquel que se circuncribe exclusivamente a cumplir los mandatos legales. El juez esclavo de la ley es aquel que dice, yo no te puedo fallar en tal sentido porque si lo hago en sentido contrario a la norma, a la regla, me voy a incurrir en una conducta prevaricadora. Yo no puedo hacer eso porque simplemente la ley me lo obliga a hacerlo. Ahora, ¿qué sucede cuando las leyes son injustas y el juez se limita a aplicar la ley porque es un esclavo de la ley, siendo la norma injusta la aplica porque así está en la norma simplemente, o porque de pronto esa ley no, o de pronto esa ley no alcanza a satisfacer una expectativa de un caso concreto que se desarrolla dentro de la sociedad. Entonces el juez simplemente aplica lo que dice la ley y no logra, bajo esa percepción de cumplidor exclusivo de la norma jurídica, no logra satisfacer ciertas expectativas que se van presentando en la vida cotidiana y que muchas cosas, por el hecho de contrariar lo que dice la norma, lo que dice la regla, podría desencadenar en un acto de injusticia. Recordemos que las leyes han evolucionado conforme han evolucionado la sociedad, conforme han estado, han evolucionado los estadios o los procesos económicos, los procesos políticos, los procesos sociales. Así nosotros tenemos casos de leyes injustas que, sin embargo, gozan de legitimidad. Cuando existía la época del esclavismo, el régimen de esclavitud era un régimen legalizado. Recordemos que el ser humano, cuando tenía la calidad de esclavo, era considerado un objeto del cual se podía hacer lo que el esclavista quería. Podía venderlo como un objeto porque no tenía la calidad de persona. ¿Eso era injusto? Sí. ¿Eso era dramático? Sí. ¿Eso era cruel? Sí. ¿Era inhumano? Sí. Pero, sin embargo, era legal. Y, por lo tanto, la gente lo hacía porque, teniendo esas calidades negativas o cualidades negativas, estaba establecido por el derecho de la época. Lo mismo sucedía en la época de la Edad Media. Se me ocurre un ejemplo, el famoso derecho de pernada, ¿no? Recordemos que en la Edad Media, así como en la Edad Esclavista, había un esclavo y un dueño del esclavo, un esclavista. También en la Edad Media, simplemente se cambia de denominación a ese régimen social que había y pasan a ser el señor feudal. O sea, ese esclavista se vuelve un señor feudal y ese esclavo se vuelve un siervo de la gleba cuando hay esta revolución social en la que el esclavo que pasa a ser siervo de la gleba, por lo menos ya tiene un pedacito de tierra donde vivir en calidad de propietario a cambio de que cultive cientos de hectáreas de tierras para el señor feudal. Pero en medio de ese régimen político y económico habían leyes que eran realmente descabelladas, que eran retrógadas, limitantes no solamente de derechos de las personas, sino también la dignidad de las personas. Como por ejemplo el derecho de pernada. ¿En qué consistía el derecho de pernada? La, perdón, consistía en que ese señor feudal tenía el derecho de desflorar a la novia que se iba a casar con uno de sus, que se iba a casar con uno de sus trabajadores, con uno de sus siervos de la gleba. Entonces, esa era una cuestión legalizada en esa época. Entonces, no se lo podía acusar de violación porque era una cuestión que estaba legalizada. Entonces, si de pronto se me ocurre un caso, llegaba al órgano de justicia acusándolo de violación, el juez no podía hacer absolutamente nada contra esa persona porque era una cuestión legalizada y ese juez era un cumplidor de las normas. Afortunadamente ya hemos pasado esos momentos históricos oscurísimos, nos dicen en la película Corazón Valiente, que muchas gracias, no lo sabía, ¿no? Pero eran cuestiones que realmente existían en esa época donde cuestiones atroces, cuestiones brutales, cuestiones injustas, se podían no solamente, o sea, tenían un viso, un marco de legalidad y por lo tanto se convertían en un derecho. En este caso el señor feudal tenía el derecho, o sea, no era una cuestión de un abuso solamente, sino también de una cuestión totalmente legalizada. Entonces, miren que de pronto si ese caso el siervo de la gleba llevaba a la justicia, el juez no podía hacer absolutamente nada porque era una cuestión de derecho. Entonces, afortunadamente, como les digo, ya no tenemos situaciones extremas en nuestra actualidad, pero sí hay casos en los que resulta necesario que el juez deje de ser un esclavo de la ley, o sea, deje de ser un estricto cumplidor de la ley para aplicar otras situaciones que lo lleven a establecer una verdadera justicia. Ahora, ¿cuándo ocurre aquello? Se me ocurre un caso penal que tenía hace muchísimos años, donde vemos que estas personas que violentan contra otras personas son peligrosas para la sociedad, pero sin embargo en el fondo en muchas ocasiones también tienen su lado humano o sus códigos de conducta por lo menos entre compañeros para no lesionarse entre ellos en muchas ocasiones. Y así recuerdo que cuando hace muchos años, cuando recién entré a la fiscalía, había un caso de aproximadamente nueve personas que se habían metido a una casa en una ciudad de la del norte a robar fuertemente armados, someten a una anciana, al guardia y a una empleada, sabían que en esa casa habían joyas valiosas, habían muchos bienes de considerable valor y los tenían ya prácticamente todos metidos en sacos, maniatadas a las víctimas. Pero ellos no se dan cuenta que había un nieto de la señora que en el segundo piso se había metido debajo de la cama al escuchar todo este acto de violencia y había llamado a la policía. Entonces cuando la policía llega, los captura a todos. Evidentemente se trataba de un delito que no llegó a su consumación, ¿no? O sea, ejecutaron todos los actos idóneos encaminados de forma inequívoca a la realización de una conducta ponible, pero la misma se vio interrumpida por causas ajenas a la voluntad de los infractores, de los sujetos activos de la infracción, que fue precisamente por el hecho de que el nieto de la señora llamó a la policía y la policía intervino. Tentativa de asesinato, como era una cuestión en la pena es de, en caso de consumarse, es de 5 a 7. En caso de tentativa es de 1 a 2 tercios la pena, pero como habían actuado más de dos personas, habían agravantes que considerarse. Y la pena mínima, creo, para la tentativa, matemáticamente me daba más o menos, me daba como cerca de 6 años, no recuerdo exactamente ahorita, más o menos un promedio de 6 años. Sí, doctor Sánchez. Buen día, disculpe. Usted me dice que en ese caso se planteó tentativa de asesinato. No, no, tentativa de robo, perdón. Tentativa de robo. Robo, ajá, robo agravado. Robo con violencia, claro. Sí, sí, robo con violencia. Gracias. Sí, la palabra asesinato se me salió en una tentativa de robo. Bien, entonces, si la pena era más o menos de 1 a 2 tercios, oscilaba entre 3 a 6 años, pero se acusó, se avanzó con el caso y llegamos a juicio. En el juicio, aquí viene el tema de los, de las, de las reglas y principios, ¿no? En el juicio, en el juicio, había uno de los, de los acusados que tenía un VIH terminal, pero estaba detenido. Yo desconocía la situación, me enteré de la situación precisamente en el, en el momento del enjuiciamiento penal. Entonces, yo veía como me percató porque los demás, sus compañeros, procesados, el uno lo cogía de un brazo, el otro lo cogía de otro brazo, y el otro le usaba mentol, vaporú en el pecho, porque se estaba ahogando, no tenía suficiente oxigenación. De pronto veo que uno que está al lado de esta persona, le dice al oído algo al otro, y así ellos se van pasando la información al oído, al uno, a su compañero que está al lado, hasta que el, el, el otro detenido, uno de los detenidos que casi estaba al lado mío, porque la casa, la sala era muy pequeña, me dice, señor fiscal, le quiero pedir un favor. El favor que me quería, que me pedía el, el, el detenido, era que los acuse a todos, dice, señor fiscal, acúsenos a todos, pero no lo acuse a nuestros compañeros, dice, la señora que está entre el público, es la esposa, también está contagiada, todavía no tiene los síntomas del VIH, pero está contagiada, y mi amigo está muriéndose, por favor, déjelo que vaya a morir a su casa. Entonces, ahí venimos con una situación de, de reglas y principios, o sea, la regla me dice, que ese hombre necesitaba, debía imponerse una pena que va desde, desde los tres a los seis años, desde los tres a los seis años, más o menos, no recuerdo exactamente la pena, pero más o menos eso implicaba, y resulta que ellos, cuando se instala la audiencia de juicio, recién tenían presos, once meses, once meses, por lo tanto, si yo le pedía una pena mínima, la pena mínima me podía salir a tres años, y ese hombre, efectivamente, no, no iba a, a resistir, y él iba a tener que morir en la cárcel, entonces, ahí viene el lado, humano, del derecho humanitario, entonces, como nosotros, nos hacemos un poco, nos hacemos el, aplicamos el derecho penal humanizado, para establecer que esta persona, no tenga una pena, que nos dice la regla, la regla que está estipulada, en los casos de tentativa, porque la regla, me da una matemática, mucho más alta, que los once meses, por los cuales, él debería cumplir la pena, entonces, tomando en cuenta, el, el tema del derecho a la vida, de la integridad personal, de las personas, que el Estado debe de, debe de, garantizar la salud de las personas, etcétera, cuando me presenté en el juicio, cuando, cuando me tocó hacer el argumento, porque a todos les pedí, creo, tres años, les pedí a todos, y cuando me tocó hacer el argumento, con relación a él, le dije al tribunal, que, la fiscalía consideraba, que los once meses, que estaba privado su libertad, eran suficientes, y que él tenía, la dignidad, porque está para la muerte, se necesita dignidad, de ir a morir a su casa, que él ya no constituía, ni un peligro para la sociedad, y que se lo dejen morir en casa, entonces, a todos les pedí, tres años, excepto a esta persona, le pedí, once meses, y el tribunal aceptó, y el tribunal dijo que estaba, totalmente de acuerdo, con la situación, y se le impuso una pena, que atenta contra la regla, del tema de la, de la tentativa, atenta, es contraria a la regla, de la tentativa, aplicarle a todo tipo de delito, y sin embargo, se lo pudo hacer, ¿por qué? Porque el juez, en este caso, el tribunal, dejó de ser un esclavo de la ley, se apartó de lo que dice la regla, para aplicar un principio, ¿no? Entonces, miren como, a veces, estas situaciones, son más de decisiones, que a veces, los operadores de justicia, no estamos dispuestos, a asumir, por, muchas veces, por temores, por, bueno, por el que dirán, por tantas cosas, pero que, sin embargo, jurídicamente, se lo puede establecer, no como, como un tema general, no como un tema general, sino como un caso concreto. Entonces, miren como, viene un tema de que, tanto las reglas, como los principios, son tipos de normas jurídicas, pero que corresponden, a los ordenamientos jurídicos modernos. ¿Por qué corresponden, a los ordenamientos jurídicos modernos? Porque, simplemente, a partir de la entrada de emergencia de la Constitución del 2008, aparece en esta forma de aplicación, porque recordemos que hasta antes del 2008, así sea que la norma resulte contraria a la regla, a la Constitución, que la regla, perdón, resulte contraria a la Constitución, sin embargo, se aplicaba la regla, en muchas ocasiones, en que la Constitución no era clara al respecto, y la regla, en cambio, sí era clara al respecto, y aplicaba lo que decía la regla. También recuerdo, en alguna ocasión, haber leído, en este caso, les rogaría que me tomen mucha atención, porque es a nivel constitucional. Un caso de la justicia, era argentina. Era, era, era un caso donde, donde había una chica, de 19 años de edad, que tenía una hermanita, que tenía 16. Entonces, la, de pronto, la, a la niña de 19 años, le aparece una insuficiencia renal. Este es un caso bien, bien humano, bien dramático, y considero yo un caso típico, para, para explicar el tema de, de las reglas y principios, ¿no? Porque son casos, además, reales, casos reales, y que, en el transcurso de nuestra vida profesional, podemos, tener casos así. Entonces, la chica de 19 años, es decir, la mayor de edad, padece de una insuficiencia renal. La solución, es el trasplante. Si no se hace el trasplante, la chica va a fallecer. Entonces, su madre, se ofrece como donante. Existe un, un bajo grado de probabilidad, no, no conozco muy bien estas cuestiones médicas, ¿no? Pero, a nivel de lo que son trasplantes de riñones, la probabilidad de que, de que un, familiar, sí, correcto, no era compatible, la posibilidad de que un familiar, sea compatible con otro, para hacer un trasplante de órgano, es, muy improbable, por eso es que, los, los, las personas enfermas, de este, de este tipo de insuficiencia renal, deben esperar muchas veces, meses y hasta años, para que salga una persona compatible, ¿no? Bien. Sin embargo, le salió compatible a la madre, le salió compatible a la madre, y la madre decide donarle el, el riñón a su hija, de 19 años, y, y en efecto, se produce la operación, y le hacen, el trasplante del riñón de la mamá, a favor de la hija, pero después de, de un año, más o menos, después, más o menos de un año, ya la hermanita menor tenía 17 años, y la chica, que padecía la enfermedad, tenía 19 o 20 años, más o menos, el riñón es rechazado, el cuerpo rechaza ese riñón, de la madre, el cuerpo lo rechaza, por lo tanto, la niña nuevamente cae convalesciente, la señorita, la señorita, la enferma, cae nuevamente convalesciente, y la niña, la hermana, que ya tenía 17 años, dice, mamá, yo quiero donarle el riñón a mi hermana, entonces, se pone en acuerdo, la familia está de acuerdo, y le hacen los estudios de compatibilidad a la niña, y le sale positivo, era una cuestión milagrosa, según decía el fallo, el propio fallo, narraba incluso, de una situación milagrosa, porque, si en un familiar, es casi imposible, que sea la compatible, acá le salieron, con dos familiares compatibles, le salió tanto la madre, como la hermana, entonces, como le sale compatible, la familia le dice al médico, manos a la obra, vamos a hacer el trasplante de riñón, su niña de 17 años, le va a donar el riñón a su niña de 19, y el médico le dice, imposible, ¿cómo es imposible? Porque la ley, de trasplante de órganos, de Argentina, establece una prohibición expresa, para que los menores de edad, puedan ser donantes, y ahí se arma el conflicto jurídico, establece una prohibición expresa, para que los menores de edad, puedan ser donantes, porque la regla, que estaba dentro de la ley, de trasplante de órganos y tejidos, así expresamente lo establecía, entonces el médico, no podía, atentar contra una norma, tenía obviamente sus, sus disposiciones, sus temores, sus mandatos que cumplían, el ámbito jurídico, y simplemente, los médicos donde ella iba, se rehusaban a hacer el trasplante de órganos, de la niña, pero a la vez los médicos, le habían dicho, que la niña, o sea la chica enferma, tenía un promedio de vida, solamente, de, seis meses, si la chica, no se hacía, atamplante en seis meses, iba a morir, y a la hermana, le faltaba un año, para ser mayor edad, por lo tanto, la chica no iba a alcanzar, a donar el órgano, el riñón, van donde un abogado, y el abogado, le presenta, alguna acción, constitucional, de estas que se llaman, creo, si alguien conoce mejor que yo, me corrige, estas acciones voluntarias, bueno, no sé exactamente, presenta una acción constitucional, y el juez de primera instancia, y el juez de primera instancia, una medida de protección, el juez de primera instancia, le niega, le niega, diciendo que la, que hay una disposición expresa, que prohíbe que un menor de edad pueda ser donante, se la niega, el abogado, presenta el respectivo recurso, y, la sala, de apelaciones, confirma el fallo del juez inferior, y le niega, alegando que, existiría una situación de, de, violación al principio de interés superior, de los niños, niñas y adolescentes, y que la constitución, y la ley, prohíben, que se pueda atentar, contra la integridad física, de un menor de edad, y que, al momento en que se le va a, hacer una operación, para extraerle su riñón, simplemente se está atentando, contra su integridad física. El abogado recurre a la acción extraordinaria, obviamente que, este proceso duró menos de dos meses, entre todas las instancias, en la justicia argentina, y logra que la corte constitucional de Argentina, le dé la razón, mucho ojo, le dé la razón, y es justamente, esta corte constitucional argentina, donde, donde se hace un análisis, del juez esclavo de la ley, y dice que el juez esclavo de la ley, es aquel, que se limita, exclusivamente, a cumplir, los mandatos, las normas, establecidos en nuestro sistema, procesal, y que, por lo tanto, cuando aquello ocurre, siendo que, en el caso concreto, esa regla, está atentando, contra un derecho superior, al del niño, al interés superior, de las niñas, niños y adolescentes, como sería el derecho a la vida, porque, tomando en cuenta, que los diagnósticos médicos, han referido, de acuerdo a la realidad del proceso, que su hija, que su hermana, mayor de edad, solamente le quedaban, seis meses de vida, y que hasta ese momento, ya habían, transcurrido dos, por lo tanto, solo tenían cuatro meses de vida, y que el Estado, que es el llamado, a dar, la protección, de la salud de las personas, no había podido, cumplir con las expectativas, de lograr, que ese paciente, se le pueda hacer, una donación de órgano, una donación del riñón, y que, por lo tanto, se aceptaba, la acción constitucional, y, ordenó, que los médicos, le hicieran, el trasplante de órganos, del riñón, la madre, va donde el médico, con la sentencia, de la corte constitucional, y el médico, efectivamente, hace la operación, y le hace el trasplante, de la, de la niña menor de edad, de 17 años, a su hermana, de 19 o 20 años, y el término, fue, feliz, ¿no? El término del caso, fue feliz, porque, tanto, si bien es cierto, que tanto las dos hermanas, y la madre, además, o sea, las tres vivían con un riñón, porque recordemos que la madre, también ya le había donado uno de esos riñones a su hija, sin embargo, los tres pudieron tener una vida, y, trataron de llevar una vida normal. Entonces, miren como, como consecuencia, ¿de qué? De que el juez, se aplicó, de lo que dice la norma, y decidió aplicar los métodos de ponderación para poder, para poder aplicar en este caso concreto. Doctor Sánchez. Doctor, sí, aparentemente, generalmente, ese problema se da en la justicia latinoamericana, porque, por un lado, por ejemplo, en la nuestra, las reglas del juez, del fiscal, están absolutamente claras, o sea, le han delimitado tanto la cancha, que no puede irse más allá de lo que le corresponde ser una especie de árbitro del proceso. Por otro lado, también se habla de la sana crítica, pero, como un tema, subyacente, no un tema principal. O sea, no le permite al juez irse más allá de donde debe. Y le pongo un ejemplo. Hace poco hubo un incidente de un agente de policía que le disparó a un tipo que había agredido a la esposa, incluso hace el video en redes sociales, que había agredido a la esposa, el tipo quiso apuñalar al policía, y él en defensa propia, y con el cuento este ahora, de la progresión de la fuerza, etcétera, que limita incluso a la fuerza pública a actuar humanamente, el fiscal del caso pidió la prisión preventiva del agente, y el juez se la concedió. O sea, luego con la presión pública, y no sé qué gestión más allá hubo en el aspecto legal, el agente se lo liberó para que, durante el decorrer de las investigaciones, él pueda ejercer su defensa, en libertad, y no encerrado con otros delincuentes, a diferencia de lo que ocurre en la justicia anglosajona, especialmente la americana, donde los jueces sí tienen un poco más de libertad para ir más allá de lo que determina la norma, efectivamente respetando los marcos de la cancha, pero sí también utilizando lo que usted ha mencionado, un criterio mayor que puede sobrepesar sobre la norma escrita. A lo que voy que esto se da, por ejemplo, en países como Argentina, Ecuador, Colombia, la mayoría de los países latinos, que por un lado pregonan una justicia moderna, pero por otro lado le ponen una camisa de fuerza al juez, limitando lo más posible el campo de acción del juez. Bien, pero a propósito de lo que usted dice, miren como nosotros tenemos una, haciendo una comparación del derecho anglosajón, efectivamente, nosotros tenemos, por ejemplo, como fiscalía, que todas nuestras actuaciones tienen un control de jurisdiccionalidad. Un control de jurisdiccionalidad significa que el fiscal ejerce un determinado procedimiento, pero el juez como garantista del debido proceso tiene que controlar por qué ese procedimiento sea el correcto. Tiene un límite la actuación de la fiscalía al control de jurisdiccionalidad que el juez ejerce. En cambio, en el sistema anglosajón, muchas veces las decisiones de fiscalías no tienen control de jurisdiccionalidad, es decir, son competencias exclusivas de fiscalía. Le pongo el ejemplo. Nosotros tenemos el, la figura del, del principio de oportunidad, tenemos la figura del principio de oportunidad, que en el código penal anterior a la entrada en vigencia del COVID, tenía un campo de acción mucho más amplio que el actual incluso. ¿Cuándo se aplicaba principio de oportunidad? Dice, en cualquier infracción, mucho ojo, no decían las infracciones hasta cinco años como lo dice ahora, ahora lo dicen infracciones hasta cinco años. En el código penal anterior, decía, en cualquier tipo de infracción en el que las, en el que sujeto activo de la infracción, es decir, la persona que comete el delito, como consecuencia de ese delito, quede en un estado de situación física que no le permitía llevar una vida normal, se le podía aplicar principio de oportunidad. ¿Por qué razón se podía hacer eso? Porque para el estado ecuatoriano era una doble carga. Doble carga que si yo proceso a una persona que quedó inválida en un asalto, porque la víctima la disparó, por ejemplo, tiene que irse procesado, tiene que estar preso, y tiene que pagársele el tema de salud. El estado tiene que velar por él. Entonces, para el estado es una doble carga, más o menos era el sentido. Principio de oportunidad, yo recuerdo que tuve un caso de un chico que le coge a una persona cuando iba en un vehículo, en toda la calle Tungulago en un octubre, le coge la luz roja del semáforo. Esta persona obviamente se detiene, y dos chicos se le acercan y lo apuntan. Atrás venía otro vehículo, y de ese vehículo se baja una persona, y le dispara a uno de los chicos asaltantes, el uno logra oír, y el otro quedó tirado. En ese momento le pegó el tiro en la columna, en la parte de la espalda, y lo dejó inválido de por vida. Mucho ojo. Inválido de por vida. Porque esta persona había sido nada más que el dueño de una entidad bancaria, y quien se bajó a disparar era uno de sus guardaespaldas. Bien. Entonces, con el código actual, con el código actual, miren que la regla me limita. La regla me limita. ¿A qué me limita la regla? Me limita a que a esa persona no la puedo dejar en libertad aplicando el principio de oportunidad. Debo de procesarla. A lo mejor la mando con arresto domiciliario, pero en algún momento va a recibir una sentencia condenatoria y tendrá que ir a la cárcel. Me limita, como usted dice, me limita en el tema de la regla. Porque ahora solamente puedo aplicar principio de oportunidad a los casos de delitos de hasta cinco años y que sean de naturaleza culposa, o sea, solamente en los casos de tránsito. Bien. En cambio, en el sistema anglosajón, el sistema, el principio de oportunidad, ah, perdón, antes de avanzar a aquello. ¿Qué sucede si yo quiero aplicar un principio de oportunidad con el tema de que la ley protege, que la constitución protege la integridad física de las personas, la vida de las personas? ¿Es un riesgo la vida de él que se vaya a contagiar? No, trato de aplicar un principio sobre la regla que tengo del procedimiento penal y el juez, como es control de jurisdiccionalidad, es el titular del control de jurisdiccionalidad, el juez me lo niega, ¿no? El juez me lo niega. Lo más probable es que el juez me lo niega diciendo que no se somete a lo que dicen las reglas del Código Orgánico Integral Penal. En cambio, en la justicia anglosajona, como usted decía, ¿yo qué puedo hacer como fiscalía? Aplicar principio de oportunidad porque simplemente quiero. En un caso incluso de drogas en gran escala. Resulta que una persona es detenida en el aeropuerto con 5 kilos de cocaína. Aquí nadie lo salva de una pena de 13 años en un delito flagrante. Pero que resulta que esa persona que la coge presa en ese momento, que es una mula de narcotráfico, me da información confiable, relevante, contrastable de quiénes son las personas que le dieron esa sustancia y que podemos llegar a desbaratar la organización criminal y efectivamente se arma el operativo y doy con las personas que son los verdaderos capos. Yo voy donde el juez, me refiero a la justicia anglosajona. Yo voy donde el juez y le digo, señor juez, esta persona fue detenida con tantos kilos de cocaína, pero nos ha colaborado y ahora tengo 5 presos más que forman parte de la organización criminal. Consecuentemente, le voy a aplicar principio de oportunidad a esta persona que colaboró y que tenía la droga y voy a procesar solamente a los verdaderos narcotráficos. Entonces, imagínense. En la justicia anglosajona se puede hacer eso y el juez, ¿qué va a decir? Muy bien, señor, el fiscal decidió no procesarlo, vayanse a su casa. Acá solamente lo tenemos como un tema de atenuante trascendental que puede reducir la pena, como un tema de una técnica especial de investigación como una cooperación eficaz, pero no puedo hacerlo como principio de oportunidad. Y vámonos más allá, comparando la justicia anglosajona en el tema de los procedimientos abreviados. Miren que nosotros tenemos la figura del procedimiento abreviado. Te declaras culpable a cambio de una pena mínima. Te declaras culpable a cambio de una pena mínima. Pero tenemos un límite. ¿Cuál es el límite? Que nosotros tenemos, podemos aplicar el principio de, perdón, el procedimiento abreviado en los delitos cuyas penas de privación de libertad sean máximas hasta 10 años. O sea, tenemos un límite en la norma que es hasta 10 años. En la justicia anglosajona dicen en cualquier tipo de delito se puede aplicar un procedimiento abreviado. Es un tema de negociación de fiscalía con defensa. Aquí yo no puedo cambiar deliberadamente los tipos penales. Es decir, se me acusan de un robo, o se me acusan de una droga en gran escala que me permite un principio, un procedimiento abreviado porque la pena es de 5 a 7 años. Yo no puedo decirle al juez que lo acuso por un delito de droga en mínima escala, por decir. En alta escala no puedo ser en mediana escala. O si es en mediana escala no puedo ser en mínima escala. Tengo que poner en la escala que corresponde. En cambio, en la justicia anglosajona como parte de la negociación incluso podemos cambiar los tipos penales. Mucho ojo. Podemos cambiar los tipos penales aunque la situación fáctica no se subsuma al tipo penal que estoy cambiando sino a un tipo penal más grave. En realidad se subsume al tipo penal más grave. Por ejemplo, resulta que en el estado tal, un estado X, por el delito de violación con resultado de muerte perdón, por el delito de asesinato en primer grado, ¿no? Recordemos que el delito de asesinato en primer grado es lo que nosotros conocemos como asesinato simplemente. Perdón, homicidio en primer grado en la justicia anglosajona. Homicidio en primer grado es lo que nosotros conocemos como asesinato. El homicidio en la justicia anglosajona en segundo grado es el que nosotros conocemos como homicidio simplemente. Y el homicidio en tercer grado es el que nosotros simplemente conocemos como homicidio culposo o muerte culposa. Típico de los accidentes de tránsito y típico de los delitos relacionados con la mal en la práctica profesional. Bien. Yo puedo ir al sistema anglosajón como fiscalía y decirle que esta persona se declara culpable y que le bajo y que le bajo la tipificación de homicidio en primer grado o homicidio en segundo grado. Es decir, lo dejo de acusar por asesinato y lo acuso por homicidio nada más. Porque estoy haciendo una negociación. Porque la pena para el homicidio en primer grado es de muerte. Es una pena de muerte. En cambio, para el homicidio en segundo grado es una cadena perpetua. Entonces la defensa me dice mi defendido se quiere someter a un procedimiento abreviado con el propósito de que no se le imponga la pena de muerte y que reciba una prisión perpetua. Entonces miren que lo puedo cambiar en la justicia anglosajona. Puedo cambiar la tipificación de un delito de asesinato a un delito de homicidio. O inclusive puedo hacerlo de un delito de homicidio a un delito de homicidio culposo como parte del margen de negociación de la pena que se produce en defensa y fiscalía. ¿Qué hace el juez ante ese cambio drástico de tipo penal? No puede hacer nada porque no existe un control de jurisdiccionalidad de legalidad en esa parte como nosotros sí lo tenemos en nuestro sistema. Entonces pero como lo dice el compañero nosotros tenemos una camisa de fuerza en muchas ocasiones nuestras reglas están totalmente delimitadas cosa que nos volvemos esclados de la ley porque aplicamos simplemente lo que dice la regla pero muchas veces esa regla atenta contra lo que dice un principio el problema es la aplicación porque la regla está totalmente establecida pero en cambio el principio no la regla es expresa en cambio el principio muchas veces como rige no para un determinado caso sino para todos los casos en general a veces es complicado su aplicación. bien hasta allí alguna consulta o algún aporte por parte de ustedes por favor sí doctor gracias ¿cómo está doctor? buenos días ¿me escucha? sí, sí perfecto bueno en cuanto a la reflexión si el juez es esclavo de la ley yo más bien retrotraería el efecto a tratar de buscar que las leyes que emiten los legisladores sean más claras más concretas y que no tengan ningún tipo de duda razonable al momento de su aplicación a lo largo de esta maestría hemos visto algunos casos en que la ley incluso es tan de alguna forma vaga o no concreta lo que lo que debe establecer que deja los operadores de justicia este al criterio de lo que mejor pueden hacer en función de lo que establece la ley o si es que existe algún tipo de dictamen de la corte constitucional para tal efecto entonces yo no lo veo como algo malo o algo negativo que los operadores de justicia el juez sea un esclavo de la ley siempre y cuando las leyes sean claras y su aplicación esté debidamente clarificada para que así en la práctica pues no veamos lo que usualmente sucede que efectivamente es como una camisa de fuerza para poder llegar a la justicia gracias doctor gracias a usted doctor Ortega doctor muy buenos días justamente respecto a usted lo que acaba de mencionar y lo que me dice el compañero de que los jueces son esclavos de la ley pues bueno de acuerdo a nuestro nuevo ordenamiento jurídico que es un ordenamiento de un estado de derechos y justicia un estado constitucional y el juez en realidad no debería estar o en principio no está atado a la ley simplemente sino por eso existen los principios ¿verdad? para que la ley o sea el sistema todo el sistema del ordenamiento jurídico justamente los filósofos y todos los estudios del derecho han establecido durante pues hace muchísimos años desde ahora de que un sistema escrito tiene lagunas de que un sistema escrito justamente por eso existe la teoría de la completitud justamente por eso se habla de que un sistema jurídico escrito nunca puede ser o sea no hay legislador que pueda legislar todos los casos en concreto con todas las situaciones típicas y atípicas que se suceden en la vida de un ser humano ese es el sistema por eso existen los principios para aquellos momentos donde el juez para un juez es imposible hablando de imposibilidad como no como un hecho irresistible sino que es imposible tener todos los casos legislados ¿no verdad? entonces decir a ver busco esta situación específica y aquí encuentro encuentro la solución no funciona así aparte que la duda razonable no surge de la ley la duda razonable surge de los hechos y no de la ley que es lo que se acaba de decir ¿no? entonces nuestros sistemas latinoamericanos a través de la promulgación de ser un estado constitucional de derechos y de que nuestras constituciones contengan principios son yo creo que para aplicarlos o para aplicar sí para aplicarlos a los llamados casos difíciles a los llamados casos donde no hay un día a día común y donde tenemos la necesidad de ponderar donde tenemos la necesidad de buscar otra manera de resolver la situación lo más ajustada a derecho no necesariamente a justicia porque no creo que todas esas teorías se han ido descartando con el paso del tiempo o son varias teorías las que están saliendo si el juez aplica solo la ley o si el juez lo que hace es dar derecho o llegar a la justicia o sea son diversas teorías que se han ido o que existen respecto de cuál es la función del juez o sea nosotros creo que como ciudadanos comunes creeríamos ah el juez debe de buscar hacerlo justo no necesariamente busca hacerlo justo busca hacer lo que la ley le exige que haga en ciertos casos y lo que las partes ponen a su conocimiento y prueban que existe es decir la verdad que está en el proceso no necesariamente la verdad histórica o la verdad real lo que alguien podría llamar la verdad real para sí mismo entonces creería que esos serían mis aportes doctor pueden cambiar el número para mejorar el caso de una marca superior de la receta bien miren que en esta lámina tenemos una eh una diferenciación entre lo que son reglas y son principios las reglas no dicen son presupuestos específicos porque son presupuestos específicos porque están expresamente determinados en la ley claro que tanto la regla como los principios están estipulados ahora como como mandatos jurídicos pero en muchas ocasiones el tema es que la regla nos especifica nos delimita expresamente cuál es la actuación en tanto que el principio solamente son supuestos generales que se pueden aplicar a cualquier situación las reglas son supuestos de hechos definidos por lo mismo en tanto que los principios son supuestos de hechos vagos las reglas regulan situaciones específicas en tanto que los principios regulan valores como la vida la igualdad la libertad las reglas son normas de acción perentorias significa que son permanentes que son de directo cumplimiento porque simplemente están estipulados como reglas en tanto que en los principios no son perentores ya que un principio puede desplazar a otro hay muchas veces que los conflictos que los principios entran en contraposición y por lo tanto uno debe de aplicarse en contra de otro las reglas se aplican a todos los casos en cambio los principios se aplican a una situación particular en este tema de que las normas son de acción perentoria y que los principios no son perentorios ya que un principio desplaza a otro se me surge también una sentencia dictada por la corte de invabura en un caso de alimentos resulta que había una señora que tenía su niña el padre cumplía con la situación alimenticia en forma normal pagaba una pensión de alimentos hasta que llegó un momento en que sufrió un accidente de tránsito ese accidente de tránsito le ocasionó una incapacidad física del 90% del 90% consecuentemente con una incapacidad física del 90% no puedo ser una persona útil a la sociedad no puedo trabajar no puedo producir y comenzó a atrasarse en las pensiones de alimentos cuando debía aproximadamente dos años de pensiones el señor seguía en ese estado de incapacidad física de un 90% la mamá de la niña decide obtener una orden de allanamiento da la información a la jueza en qué lugar se encuentra detenida esta persona en su domicilio y la jueza le concede el orden de allanamiento entonces el señor al señor se le ejecuta el orden de allanamiento y es llevado detenido entonces imagínense para el estado esa carga de tener una persona en los centros carcelarios con una discapacidad del 90% una discapacidad del 90% física implica que es una persona que ni siquiera puede valerse para ella misma y en efecto esta persona era atendida por la familia incluso hasta en sus necesidades biológicas no podía sostenerse por sí misma era incluso tenía que ayudarse en todos estos aspectos por falta de la familia lo tuvieron detenido por 30 días hasta que por la regla en materia de menores ustedes saben mejor que yo fue liberado en ese momento pero cada que pasaba cierto tiempo el señor era nuevamente ejecutado o sea lo tenía en una época en su casa y lo tenía en una época en el centro carcelario hasta que el abogado decide recurrir a la a las instancias superiores y la corte de invagura resuelve que si bien es cierto que el derecho de alimentos es sagrado es inalienable sin embargo hay casos en los que en los que ese derecho no se puede materializar por situaciones de que simplemente al alimentante se le hace imposible cubrir porque ese alimentante no tiene cómo ser útil a la sociedad en el aspecto económico hasta el extremo que de acuerdo a los presupuestos de la de los médicos ni siquiera es una persona que puede valerse por sí mismo y mucho menos se va a valer para poder alimentar a otra persona en este caso a su niña y tomando en cuenta que de acuerdo a la ley tanto como el padre como la madre tienen derecho de proporcionar alimentos a sus hijos en este caso la responsabilidad se le atribuye directamente a la madre y por lo tanto ella quien debe de hacerse cargo de la alimentación integral de la niña entonces miren cómo a través de una sentencia que fue ratificada más o menos en el mismo sentido por la corte superior se pueden aplicar estas situaciones obvio está que la corte dejó claramente establecido que este principio se aplicaba a ese caso específico y que ese fallo no podía constituir de ninguna manera como un caso análogo para otros casos que los jueces tenían libertad de decidir de acuerdo a la aplicación de normas en principio en un caso específico en determinado sentido y que ese caso no podía servir de ejemplo para aplicárselos en otro caso o sea la corte lo deja plenamente establecido indicando que esa decisión es exclusiva de ese caso concreto entonces como el derecho de alimentos que por regla corresponde obligatoriamente aplicarse en este caso fue desplazado por un a través de un tema de ponderación de la integridad física del alimentante ¿no? bien hasta ahí alguna apreciación estimados colegas bien vamos ahora a un tema a un poquito al tema de las falacias ¿no? las falacias que es una expresión que nosotros la escuchamos frecuentemente en los en los tribunales en los juzgados ¿no? el abogado es una falacia en lo que está exponiendo el abogado ¿no? la falacia viene de latín falacia las falacias vienen de latín falacia que significa falacia que significa fraude significa engaño mentira con que se intenta engañar a alguien mentira con que se intenta engañar a alguien quien las usa pretende hacer aparecer como válidos razonamientos que no lo son son argumentos incorrectos que nos persuaden entonces las falacias pueden eh dirigirse desde una actividad probatoria o sea referirse a temas de actividad probatoria como también a temas de argumentación ¿no? entonces las falacias tienen relación con el engaño el fraude que a través de los argumentos que los abogados realizamos en los tribunales de justicia tratamos de persuadir a los jueces para que fallen en una forma errónea ¿no? las falacias se llaman para los mismos cuando se utilizan inconscientemente y se llaman sofismas cuando se utilizan con toda su intención es decir que un paralogismo es una falacia expuesta en forma accidental en forma inconsciente en forma no deliberada en tanto que un sofisma se constituye en un falacias en una falacia deliberada o sea el abogado toma una actitud expresa de engañador para inducir al error al órgano jurisdiccional entonces los paralogismos en resumen son falacias que se utilizan sin mala intención o en forma inocente por parte de quien las utiliza en tanto en tanto que los sofismas son falacias a las que recurren los abogados en forma deliberada en el segundo caso es decir en el sofisma consecuentemente el abogado se constituye en un engañador deliberado se constituye en un abogado que recurre a la falacia en forma expresa con el propósito de llevar al engaño ¿no? las falacias en el sistema jurídico el argumento tiene por propósito convencer al juez nosotros sabemos que todos nuestros argumentos tienen por objetivo convencer al juez tomando en cuenta que la oratoria forense es un ejercicio de persuasión y que ese ejercicio de persuasión empieza en el primer momento que nosotros tomamos contacto con el juez tiene por propósito el convencimiento ¿no? en eso consiste el argumento el argumento recordemos que se sustenta tanto en las pruebas como en la razón ahora ¿qué sucede cuando nosotros como argumentadores tenemos la razón podemos hacerlo sin ningún problema? pero cuando tratamos de argumentar sin tener la razón entonces ahí se aplica la falacia cuando argumentamos sin tener la razón ¿no? por eso las falacias son usadas cuando se carece de prueba o razón el objetivo de las falacias es nublar la convicción del juez de las cosas que ocurrieron en un determinado sentido la contraparte debe de saber detectar las falacias y alertar al juez por eso es que en este último caso cuando nos dice que la contraparte debe de saber detectar las falacias y alertar al juez nosotros tenemos el tema de las objeciones podemos cómo hacerlas detectar a través de objeciones o a través de los argumentos contrapuestos obviamente cuando nos toque argumentar vamos a referirnos como falacias a los argumentos que sin razón o sin prueba están profiriendo nuestro legítimo contendor en ese proceso entonces como yo les decía cuando nosotros vamos a detectar la falacia cuando nosotros la vamos a contrarrestar esa falacia a través normalmente a través de la figura de las objeciones aunque también la podemos hacer a través del tema de los argumentos en contrario entonces en el artículo 569 del código orgánico enteral penal por ejemplo nosotros tenemos los tipos de objeciones el uno nos dice la presentación se puede objetar la presentación de pruebas que han sido declaradas ilegales muchas veces las pruebas son excluidas del sistema judicial lo que se hace en la etapa intermedia y sin embargo tratando de engañar al juez las otras partes intentan introducir esa prueba con el propósito de engañar al juez de tribunal que muchas veces el juez de tribunal no sabe que esa prueba ha sido declarada excluida y sin embargo justamente es el abogado de la otra parte el llamado a alertar al juez y decirle si esa prueba fue excluida o no ahora que sucede cuando el abogado de la contraparte no ha revisado detenidamente el expediente pues obviamente que esa falacia puede llegar a tener un propósito deseado por parte de quien la utiliza en razón de que no utilizamos la objeción y de hecho en la vida real vemos como muchas pruebas que han sido declaradas ilegales y que el tribunal no tiene conocimiento porque a lo mejor no revisó el acta de llamamiento a juicio o porque simplemente no se hicieron contar en la misma son utilizadas y esas pruebas muchas veces tienen incidencia en la decisión que el juez debe de tomar en ese caso concreto presentación de testigos improvisados o de última hora la realización de preguntas autoincriminatorias caxiosas compuestas las vamos a explicar detalladamente cada una de estas preguntas en el tema de la litigación oral impertinentes repetitivas irrespetuosas vagas ambiguas aquellas que están fuera de la esfera de percepción del testigo subjetivas exceptos en el contra interrogatorio opiniones conclusiones y elucubraciones salvo en los casos de peritos dentro de la referencia entonces cuando aquí nos dice la palabra elucubraciones significa que eso está en la percepción subjetiva de un determinado abogado y que recurre justamente a la falacia para hacer elucubraciones que son simplemente falsas o hipotéticas entonces miren como nosotros también podemos impugnar una una actuación por el hecho de que es una situación de ilucubración que en ese momento está haciendo el abogado y los comentarios relacionados con el comportamiento anterior de la víctima la víctima por ejemplo fue una persona que en algún momento se descolabore de prostitución la víctima estuvo detenida por algunas ocasiones la víctima tuvo juicios de alimentos la víctima estuvo detenida por juicios de alimentos la víctima estuvo acusada de estafa entonces miren cómo podemos objetar esas situaciones relacionadas con el comportamiento de la víctima las objeciones las partes podrán objetar las actuaciones contrarias al debido proceso o lealtad procesal entonces en el 170 del código del COGEC vemos que no solamente se pueden objetar las actuaciones de los abogados dentro del tema de los interrogatorios sino también dentro del tema de las exposiciones cuando la actuación del abogado es deslealtad procesal cuando el abogado está utilizando falacias está empleando deslealtad procesal y por lo tanto las partes pueden objetar no solamente las preguntas ilegales a las que recurren los abogados de la parte contraria sino también en relación a ciertos argumentos que realizan cuando estos argumentos son falaces falaces en el sentido de que muchas veces se refieren a cuestiones alegan cuestiones que no existen en el proceso o alegan cuestiones como por ejemplo de pruebas que no han sido alegadas durante el proceso entonces todo este tipo de falaces relacionadas con los argumentos y con la actuación de prueba de las partes entre ellas las de los interrogatorios también pueden ser materia de objeción en los procesos civiles porque en este caso el COGEC en el artículo 170 así lo establece bien entonces viendo habiendo revisado en forma breve este tema de los razonamientos de los argumentos de las reglas de los principios la interpretación las objeciones perdón las falacias entre ellas las objeciones concluimos esta primera parte del módulo relacionado con la argumentación jurídica y vamos después del receso ya a entrar en materia estricta de litigación oral es decir vamos a comenzar a revisar lo que es la teoría del caso lo que es el alegato de apertura lo que son los interrogatorios lo que son los contra interrogatorios lo que son las objeciones pero ya ampliamente más explicadas y finalmente los argumentos de cierre los alegatos de clausura que son propios del sistema procesal penal adversarial de naturaleza acusatoria es decir del sistema penal pero que sin embargo vemos que ahora con la implementación del tema de oralidad en otras materias como el COGEC especialmente estas técnicas también se emplean y pueden ser utilizadas en materia civil especialmente las relacionadas con el tema de los interrogatorios y de los contra interrogatorios que deben ser temas de de amplia explicación que nos interesan bastante para nuestra el desarrollo de nuestra vida profesional bien dice doctor muchas gracias por favor yo me conecté a las 8.30 porque tuve problemas con ah ya no hay problema bien bien no hay ningún inconveniente entonces estimados este colegas nos vemos por favor 9 y 45 9 y 45 tomémonos un cafecito y a las 9 y 45 empezamos con el tema de la de la litigación de la parte de la litigación oral muchas gracias un saludo un saludo un saludo si Gracias. 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 Coño, yo ya terminé de hacer el material del que preparamos. Ya terminé ahorita. Entonces ahora necesito subir otro material. ¿Dónde está guardado eso? No sé, pues estoy... Esta que dice, las que tienen relación con la teoría del caso. ¿Pero que hay dispositivas de Word? No, pues dispositivas de las que utilizaba en la otra maestría. Ya, ya, ya. Del lado derecho donde dice compartir. Es que no las encuentro, pues. Ah, chuta. Doctor, doctor, tiene el audio abierto, doctor. Ah, ya, disculpa, gracias. 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 Gracias.